Buenas en este vídeo voy a poner la evolución de este pequeño voy a hacer el montaje con fotografía como comenté y bueno vamos a ver qué tal queda y si os gusta pues me lo dejáis en comentarios y de ser así pues puedo montar otros vídeos con otros árboles y otras evoluciones bueno este es mi pequeño es un llamao miji del 2008 básicamente la forma era una especie de tirasina en el que tenía muchas más ramas por arriba y en la parte media lógicamente a mí la estructura no me gustaba nada y donde sale esa primera rama y se forma tirasina y tenía un abultamiento muy grande y lo que estaba haciendo era una especie de conicidad invertida entonces yo lo primero que me preocupaba era en quitar ramas en tener una estructura que me gustase y llevar el árbol hacia una evolución de lo típico que se veía en revistas en fotos y poco más las fotos no van a ser de muy buena calidad como digo no tengo ningún problema en que se vean los fallos que se vean las cosas puesto que yo siempre digo lo mismo todos somos ignorantes en esta vida ignoramos muchísimas cosas y la única manera de dejar esa ignorancia es aprender y comenzar a trabajar en lo que tú quieres hacer y ver cómo evoluciona y cómo progresa bueno en esta foto se puede ver claramente que no hacía nada bien las cosas primero quería una especie de estructura del árbol quité ramas pero no quité todas las que tenía que quitar y yo pensaba que las ramas simplemente dejándolas crecer iba a tener a larga una rama de esta tipo bonita de que se ve los hacer y demás no me da cuenta no sabía que las ramas iban a ser cilíndrica y que no iban a tener movimiento aquí me afectaba uno de los mantras por supuesto el de que los hace palmatum son muy delicados a la hora de alambrarlo que se quedan marca que todo ese tipo de cosas entonces me limité es simplemente a colocar la ramita oa sujetarla como se ve ahí con unos palillos con un alambre para llevármela un poco más baja o más hacia el lado que quería o algo así en la siguiente foto se puede ver como lo que supuestamente el ápice lo alambre un poco simplemente para orientarlo hacia arriba creo que es el único alambre que le puse he despejado mucho más lo que era la copa y seleccioné un poco más la rama y me quedé con las ramas digamos en las posiciones que me gustaban a pesar de ser mi primera hacer palmatum siempre digo lo mismo yo no tenía miedo a poda no tenía miedo a nada de eso lo que hice fue quitar esas ramas grandes quite varias la que estaba creando ese abultamiento la de la parte más arriba pero se puede ver cómo dejé todo ese tramo hasta el ápice recto porque porque no tenía idea de sustitución de ápices no sabía aquí lo transformó en un palito ella empieza a cortar las ramas hacia atrás porque no me gustaban las ramas que estaba viendo no me gusta ver esa rama sin conicidad simplemente cilíndrica y como veis en el lápice no tenía ni idea de qué hacer yo sé que quería un lápice pero no sabía que hacerle en esta foto básicamente lo que se puede ver es que me decido a crear casi todas las ramas nuevas a hacerla desde el principio a empezar a dar movimiento como como yo tenía en la cabeza como me gustaba y si empecé a alambrar un poco la rama como veis yo no apretaba el alambre ahí empecé a aprender que si tú quieres formar una rama desde el comienzo no puedes poner el alambre ajustado no puedes guiarte por lo que es correcto o no es correcto porque siempre se ha dicho que el alambre tiene que estar ajustado que es lo correcto vale si tú ponen el alambre ajustado en una rama que está creciendo súper finita la vas a destrozar porque va a engordar muy rápido y el alambre se va a clavar todo lo que pueda y más en esta foto se puede ver muy bien las cicatrices como son muy grandes que tiene varias aquí en el lateral en el frente en la parte media y eso es de las pocas cosas que hice bien el empezar con la ramificación como yo quería y el quitar esas ramas ahuecando bien la zona para que cierren bien las heridas vale a partir de esta foto es cuando ya digamos cambio mi mentalidad siento no poner fotos anteriores porque se me han perdido o no las encuentro no lo sé simplemente las fotos que faltan son sustituciones de lápices como voy sustituyendo lápices voy dando en el movimiento hacia un lado hacia otro como me gustaba o como yo pensaba que me iba a gustar y como digo a partir de esta foto tengo un cambio empiezo a buscar el sustrato que a mí me gusta y entonces si me preocupo de crear el nevary hasta el momento no había preocupado de eso porque yo veía inviable yo poner mi arbolito en una maceta plana yo eso no lo veía entonces no me preocupaba me quedaba con el nevary que tenía y hasta aunque yo ya había descubierto al señor si jeo viara como hacía la técnica de la tabla y otro tipo de técnica que él tenía que a mí me fascinaban pero yo aún no lo aplicaba entonces en este momento me propuse al menos crear un nevary con raíces finas porque entendí que el árbol necesitaba las raíces finas no necesitaba el nevary que él traía si yo quería que el árbol estuviese bien estuviese sano yo entendí que yo necesitaba un buen pan de raíces entonces lo que hice fue hacer un acodo en la parte baja y empezar a crear mi nevary desde el principio aquí hay una foto donde se ve cómo empieza a toñar el color era muy bonito cuando toñaba ya estaba dando con las claves y para estar aprendiendo pues no me otoñaban tan mal y la hoja me llegaba muy bien otoño me llegaba muy entera claro este árbol está en otoño el acodo tenía eso desde el comienzo de primavera entonces ya el árbol estaba alimentado por muchísimas raíces finas por eso la hoja llega tan entera hasta el otoño pasa ese verano muy muy bien en esta foto se puede ver más o menos como yo iba haciendo ya sustituciones de ápices como le iba dando movimiento y como el árbol iba ganando en conicidad y en muchísima ramificación la rama le iba trabajando bien pero tenía ese pequeño problema hacia las ramas muy plana aquí se puede ver cuando lo separó del acodo por eso digo que el árbol llegó muy bien a otoñar llegó con la hoja muy entera pasó un buen verano y fue gracias a esto si yo hubiese seguido con las raíces que tenía anteriormente no habría llegado con esa cantidad de hojas y todas esas hojas sanas al otoño y a esos colores en esta foto me va gustando mucho más el árbol ya va cogiendo una forma que a mí me gusta por supuesto sustrato ya lo tengo si no definido casi definido ya lo tengo casi claro de que me quedo con ese sustrato que hice ya que los árboles pasaban el verano bien y la mayoría me llegaba a otoñar bastante bonito y con la hoja bastante bastante entera aquí todavía me afectaba uno de los mantras aquí los tengo en sombra apenas recibían luz por arriba si recibían por la parte lateral pero no recibían de todo eso directo por arriba y el árbol sigue otoñando me y sigue otoñando me bastante bonito con la hoja casi entera o entera en muchas ocasiones aquí empecé a dudar y quería que mi árbol otoñase con colores más vivos y fue la única vez que yo utilicé un abono para poner encima de sustrato pensando que con ese abono en otoño me iba a ayudar a que la hoja estuviese más bonita puesto que no es así ya que influyen otros factores en ese cambio de color en esta foto se puede ver cómo la ramificación va aumentando el árbol tiene conicidad el lápiz se va progresando bien pero la ramificación sigue siendo muy plana ya voy creando muchas más ramas se puede ver cómo las ramas son mucho más finas pero también tengo entrenudos muy larguito a pesar de ser fina aún no controlo todavía eso no sé por qué pasa esas cosas y lógicamente a base de prueba y a base de cosas sigo aprendiendo aquí me decido a poner el árbol en maceta mucho más bajita puesto que las raíces eran muy planas y me lo podía permitir aquí la forma del árbol cada vez me va gustando mucho más y ya me deba igual todos los mantras todo lo que había escuchado ya a la vez seguía trabajando otros hacer que yo iba teniendo ya no pensaba en todo lo que había leído todo lo que decían de no hagas esto no haga lo otro que son delicados que no le puede dar la luz ya eso me daba igual o el tipo de sustrato ya todo eso me daba igual porque yo veía que lo que estaba haciendo me funcionaba que los árboles me iban bien estaban sanos que los podía tener a pleno sol entonces ya a partir de ahí ya cambié ya no quería escuchar ni ver nada simplemente sentarme con mis árboles trabajarlo y disfrutar de ello en las siguientes otoñadas ya se puede ver cómo consigo que los colores sean más vivos que los colores sean más bonitos en verano no tengo ningún problema para llegar con la hoja entera o casi entera al otoño y eso se nota mucho en el cambio de color también ya me va gustando mucho más la estructura de mi árbol ya entiendo que a la hora de alamblar tengo que dar más volumen no puedo hacer la ramificación tan plana y se puede ver que todas las temporadas el árbol va llegando con la hoja muy bien a otoño no sólo él sino todos los demás que iba cultivando me di cuenta que esa era la manera que será la forma el árbol sigue progresando bien cada vez tengo mucha más ramificación ramificación más fina el lápice para mi gusto va mejorando mucho las ramas me van pareciendo muy bonitas todas trabajadas a nubes con bifurcaciones con entrenudos cortitos ramitas finas y por supuesto el nevary el nevary progresando se ve cómo va creciendo como el tashi agari y el nevary va engordando mucho como se va fusionando en este árbol quizás sea un nevary fusionado y hasta el momento lo voy consiguiendo y básicamente el árbol se ve así desnudo se le ve una estructura que para mi gusto bonita un nevary que está bonito está creciendo y bien fusionado y como se ve en nevary todos los años muchísimas raíces finas el problema que he tenido con él de secar el rama es por eso es porque yo siempre lo tenía macetas planas macetas muy pequeñas y no llegaba a terminar una temporada cuando el árbol ya había llenado la maceta por completo de raíces finas se había quedado sin sustrato se había quedado sin sin sitio y esta es la evolución de este pequeño y mi idea de enseñaros esta evolución es simplemente para que veáis mi árbol el progreso que ha tenido lógicamente no tiene que gustar a todo el mundo el árbol me tiene que gustar a mí yo lo hice con esa intención y os enseño esto para que veáis que alguien que no tiene ni idea puede mejorar puede evolucionar y puede llegar a hacer cosas con lógica para que tenga el resultado que él quiera y os muestro esta evolución simplemente con un fin el fin es que lo intentéis que trabajáis vuestros árboles y nada deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias y un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.